Deum de Deum, Lumen de Luminem Juan a la Loca en el Rebellín Histrión Teatro y la Consejería de Cultura presentan Juan a la Loca, la reina que no piso reinar ...que no deseaba tomar esposo ¡Cuántas que prefería entrar en un convento! Si me hubieseis hecho caso, mi vida habría transcurrido dulcemente entre salmos y alabanzas ¡Una pobre monja, una humilde servidora de Cristo! El viernes 13 de marzo en el Teatro Auditorio del Rebellín Entradas ya a la venta 10 euros patio de butacas 8 euros anfiteatro Descuentos disponibles Juan a la Loca reinará en el Rebellín Muy buenas, bienvenidos a nuestro Gran Vía de Lunes Hoy vamos a tener un programa muy especial Ya saben que ayer, día 8 de marzo, era el Día de la Mujer Y hoy aquí en Gran Vía queremos representar un poco ese Día de la Mujer Vamos a tener solamente invitadas mujeres Estarán con nosotros Nieves Contreras Y también nuestras habituales Mercedes Sánchez Vallejo Y también Nuria Miaja Va a ser después del repaso a las principales portadas de los diarios locales y nacionales Que empezamos ahora mismo Ahí lo ven el diario El País Que abre con que los partidos se preparan para los posibles pactos postelectorales La incertidumbre del resultado obliga a todos a ser cautelosos Otra noticia que lleva el país en su portada es que Aguirre, Esperanza Aguirre Impone su criterio sobre Mariano Rajoy en Madrid Y la fotografía del diario El País es para Rusia Que culpa a cinco chechenos del asesinato del líder opositor Pasamos al diario El Mundo Que titula con una frase textual El tema es que si sale, eso es lo que yo no quiero Son palabras de Ignacio González El actual presidente de la Comunidad de Madrid A los dos comisarios en la comisaría También destaca El Mundo Que Rajoy insiste en que Aguirre abandone el PP de Madrid Si sale alcaldesa Y Valls afirma que 10.000 europeos harán la yihad Con el Estado Islámico en 2016 Pasamos a la portada del diario ABC Una única noticia, como siempre Ese salón, ese patio de butacas Y dice el IVA cultural bajará el 21% Al 10% el gobierno tiene ya lista La reducción de los impuestos Que graban las entradas de cine, teatro y otros espectáculos Pasamos a los diarios de ámbito local El Faro de Ceuta La ciudad ha triplicado su inversión en política social En solo tres años Las fotografías para la carrera de la mujer Que dice, se vio desbordada Desbordó las calles de Ceuta Un gran éxito Más de 1.700 personas participaron en una prueba Con fines solidarios Y otras fotografías para Paloma Donzano Que recibía el Maite Alacio Dice, con un mensaje de compromiso El diario El Pueblo de Ceuta El Ministerio de Educación Da por zanjada la batalla Para la mejora de los comedores escolares Según la denuncia del PSOE El Ministerio no aclara nada respecto a las medidas Que va a llevar a cabo para corregir los desajustes provocados Fotografía también para la carrera de la mujer Y dice, unos 2.000 ceutíes Muestran su solidaridad con participación en la carrera de la mujer Pasamos a los diarios de ámbito digital Ceutaldía.com Comisiones Obrera premia a Paloma Donzano La esencia del sindicato Luchar por los desfavorecidos y explotado Fotografía para ese premio Maite Alacio También destaca Ceutaldía Que UGT ataca a Yolanda Abel Por dar la medalla del mérito a Ángel Gómez Y que Carracao critica al gobierno Por restar fuerza reivindicativa al Día de la Mujer Y por último, Ceutactualidad Que dice, la diferencia salarial Marca el Día Internacional de las Mujeres Establecido por la Organización de Naciones Unidas Fotografía para esa entrevista al presidente Juan Vivas Que dice textualmente La causa de la marginalidad y la exclusión en Ceuta Se encuentra en el desempleo Y también destaca Ceutatualidad Que el pasado portugués estará presente En las jornadas de patrimonio Para jóvenes organizados por el gobierno local Estos son los temas principales Ya han visto muchos Día de la Mujer En los diarios nacionales y locales Vamos a ir en segunda publicidad Y enseguida estamos aquí hablando de todos ellos Pues ya estamos aquí de vuelta en Gran Vía Tenemos con nosotros en nuestra mesa Como ya he dicho al principio A Nuria Miaja Nuria, bienvenida Buenos días También a Mercedes Sánchez Vallejo Bienvenida también Y por primera vez con nosotros Y de forma especial Por el programa de la mujer Aquí medio enfadada conmigo Pero viene con la señora Nieves Contreras Bueno, bienvenida Encantada de estar aquí con nosotros Pues sí Sabemos que no eres muy amante de la televisión Sí, que te da un poco de vergüenza Pero bueno Pues sí Un poquito, pero bueno Aquí estamos Si te da una buena gente Está bien Quitándome a mí y te rodea de buena gente Vale Lo importante Bueno, vamos a empezar nuestra tertulia Que siempre hablamos aquí Debatimos Compartimos nuestra opinión Sobre temas nacionales y locales Yo he querido que hoy Como ayer fue el Día Internacional de la Mujer Le enfocáramos todo un poco Desde el punto de vista de la mujer Vamos a ver qué tal se nos da esto Sobre todo a mí A vosotras seguro que muy bien Pero a ver a mí Y bueno, pues empezamos por un asunto Que nos afecta casi directamente Que es esa campaña electoral en Andalucía Todo lo que ocurra en Andalucía Ya sabemos Siempre termina teniendo por lo menos Algún reflejo en Ceuta Porque quieras que no estamos muy cerca Y hemos sido parte activa De lo que era Andalucía Bueno, está en plena campaña electoral Ayer había muchos mítines Todos dieron mítines Cada uno en un punto de Andalucía Empezamos por supuesto por Susana Díaz Que ella defendió la labor Que hace la Junta de Andalucía En todo relacionado con la mujer También curioso Y esto es un dato que Bueno, puede comprobar cualquiera No, hay pocas mujeres que sean candidatas Aquí tenemos una con nosotros En Ceuta, me imagino que habrá dos Estará Mercedes Y estará, supongo, Fátima Jamer No sé si eso será así Pero por lo menos Tenemos a una candidata Y en Andalucía también hay Por lo mínimo dos Que está Susana Díaz Y está Teresa Rodríguez ¿Cómo ves tú? Que además eres del PSOE De una de los partidos Que presenta candidata a mujer A estas elecciones ¿Cómo ves tú el estado en Andalucía? Bueno, pues yo ¿Cómo lo voy a ver? Siendo mujer, ¿no? Bueno, me congratuló Que además mi partido Se ha Haya presentado a una mujer Me parece que Susana Díaz Es muy buena candidata Lo ha demostrado además En estos casi 18 meses Que está al frente De la Junta de Andalucía Lo ha demostrado En sus diferentes intervenciones Lo ha demostrado Con sus propuestas Y me parece que Bueno, que Entre comillas No deberíamos Tener que alegrarnos Por estas cosas Porque debería ser algo normal Y algo natural, ¿no? El hecho de que De que una mujer Fuese candidata A una Junta de Andalucía O a unas elecciones generales O a O como en el caso de Mercedes ¿No? A una ciudad autónoma Como Ceuta Pero bueno Que duda cabe, ¿no? Nos falta mucho camino Por recorrer Se han conseguido Muchas cosas Muchas Sobre todo en cuestiones sociales Lamentablemente El Partido Popular Está Está consiguiendo El retroceso Está trabajando mucho Por ese retroceso Y arrebatando Muchos de esos esfuerzos Y muchos de esos Conseguidos Hasta la fecha Pero bueno Que duda cabe Me alegro Por supuesto Que cada vez sea La mujer más Además yo creo Que la mujer Está muy preparada Cada día está más preparada Lo demuestra Lamentablemente Lo tiene que demostrar Mucho más que el hombre El camino de la mujer No está siendo nada fácil No es nada fácil Porque Porque sin ninguna duda ¿No? La mujer tiene muchos más obstáculos Que vencer Y que superar Que el hombre Parece que se nos mira Con lupa Ante cualquier cargo En cualquier cargo Y además bueno Tenemos que sufrir Sufrir esa etiqueta Esa pesada etiqueta De sexo débil A diario Y además tenemos que sufrir Que ejerciendo El mismo trabajo Que un hombre Que ejerciendo La misma labor Que un hombre Cobremos significativamente Un salario Muy inferior Bueno Se van los nombres De aquí No estoy yo acostumbrado Mercedes Vamos a ver También ella decía Todo lo que queda Por recorrer A mí me parece curioso Que si se cumplen Las encuestas Que tampoco le gustan A nuestra amiga Nuria Susana Díaz Será la presidenta Andalucía Probablemente Y Teresa Rodríguez La jefa de la oposición O la líder de la oposición Podría darse el caso Si no van juntas En fin O si no cambia la cosa Y sería la primera vez Que en Andalucía Hay dos mujeres En los dos principales Puestos políticos Bueno eso es una manera De ver realmente La representación Que tiene ya la mujer En una sociedad española Se abre las puertas Y el camino Que debemos seguir Y encontrar a dos mujeres Que realmente presenten Una alternativa de gobierno Que no sea un hombre Es algo que nos tiene Que congratular realmente Y darnos a valer Lo que decía Nuria Estamos en una situación En la que la sociedad Siempre nos ha marcado Como el sexo débil Siempre nos hemos quedado Detrás del hombre Como dice el refranero español Detrás de un hombre Siempre hay una gran mujer Pues vamos a darle Un poquito la vuelta Vamos a intentar Que sea la mujer La que vaya abriendo Esos caminos Que tenemos que tener Abiertos por naturaleza Pero que nos cuesta Muchísimo trabajo Poder acceder A cualquier tipo de cargo Tanto político Como social Administrativo O a cualquier otro De cualquier otra índole Las mujeres Tenemos vetados Ciertos sectores De esta sociedad Y creo que es el momento De que demos un empujoncito Y empecemos a ocupar Lo que nos corresponde Yo me siento muy satisfecha Porque como has comentado Hace un momento Mi partido A mí oficiosamente No oficialmente Ya me ha elegido En asamblea de afiliados Como representante De boxe en Ceuta Y espero que me acompañe Otro grupo También bastante importante De mujeres En esa lista electoral Y pensamos que son Las mujeres Las que deben de tirar Del carro Actualmente Nieves Tú que además Como presidenta De una asociación De mujeres Aquí en Ceuta Has tenido bastante contacto A me consta Con asociaciones Andalucía ¿Crees que la situación En Andalucía Es la mejor Ahora mismo? Bueno Que se hacen Suficientes cosas Por la mujer Y en Andalucía Por el tema electoral También en Ceuta Por supuesto No, sí Vamos Yo las veces Que he ido a Andalucía Las jornadas Y cosas de estas Que he ido Sí que se está haciendo Bastantes cosas Todavía tenemos Que hacer Tienen que hacer Muchas más Bueno Es normal En todo No solo en Andalucía Sino A nivel nacional Se tiene que hacer Todavía muchas cosas más Pero Sí la verdad De que Sí que se estaba haciendo Bastantes cosas Por el tema de mujer Y esto Y como dicen las dos Ya ves Entre las dos Que hablan Estupendamente De todo este tema Y está más suerte Que yo En este tema Pues ya ves Mucho Mucho camino Todavía nos queda Por recorrer Porque todavía Tenemos que recorrer Un gran camino Pero Ya llevamos avanzado Mucho ¿Qué te parece a ti Lo que yo le comentaba A Mercedes Que las dos principales Figuras políticas En la Asamblea de Andalucía Vayan a ser Probablemente mujeres En este caso Teresa Rodríguez De Podemos Y la presidenta Que será probablemente Andaluza Si no fuera así Tampoco pasa nada Pero bueno Es un Digamos un supuesto En el que nos podemos poner Y oye Pues a mí me parece estupendo De que sean mujeres Para eso estamos ahí Y tenemos que subir mucho más De lo que Como dice ella Ya es hora de que la mujer Ocupe cargos de responsabilidad Más de lo que Como hemos estado anteriormente Que nos tenían ahí al margen Pues A mí me parece estupendo De que sean mujeres Que vayamos más Que seamos mal A que cubramos Puestos de responsabilidad Nuria Tú decías antes Que a la mujer Se le pone más la lupa Encima Sobre todo cuando Ocupa cargos de responsabilidad Y bueno Hay muchos casos De corrupción Que salen a la luz Pero hay pocas mujeres Metidas en estos casos De corrupción Por lo menos No como figuras principales Es también curioso Curioso en el sentido De que se les pone la lupa Pero al final parece Que los hombres Parece que lo hacen Un poco peor Que las mujeres Sí La lupa Porque además El hecho de que la mujer Cometa un error Parece que se amplifica De alguna forma Los hombres cometen errores A diario Los seres humanos Cometemos errores a diario Pero un error cometido De una mujer Y sobre todo En una élite O en un cargo determinado O en una dirección O en una consejería Parece que se amplifica De ahí que Bueno Que suframos ese tipo De presión Ese tipo de acoso Por parte del entorno Donde trabajamos Y que no podamos ejercer Nuestra profesión Bueno pues con la libertad Que la ejerce un hombre En el tema de la corrupción Bueno De forma paradójica Y además De forma paralela también El hecho de que La mujer No haya alcanzado todavía Todos los sectores Como decía Mercedes Todos los sectores De la sociedad Bueno pues eso Se nota también No solo en el hecho De la corrupción Sino en que no aparece En determinados sectores Que no está Está totalmente ausente Inexistente La mujer En la sociedad Por tanto Yo creo que El tema de la corrupción No es un tema Que sea de género Que sea una cuestión de género No es que se vaya En la mujer O en el hombre Sino que Bueno pues el hecho De que la mujer No esté En determinados puestos De responsabilidad Bueno pues En ningún caso Va a estar metida En algún tema En algún escándalo De corrupción Pero bueno yo En cualquier caso Yo creo que las mujeres Somos muy sensatas Hemos demostrado Hemos demostrado Mucha coherencia En muchísimos temas En muchísimos Somos capaces Tenemos una capacidad Para resolver Determinados problemas Que no la tienen los hombres O que tienen más dificultad No lo sé Si es a nivel orgánico No sé cómo será Pero desde luego Ese rol que hemos jugado En la vida Durante muchos años Ese rol de madres De conciliadoras En las familias En tener La que al final Bueno pues la hermana mayor O es la madre O es la tía La que soluciona Los problemas de una familia Pues eso al final Nos ha llevado A conseguir mucho éxito En todas las empresas En todas esas multinacionales Donde surgen problemas Y fundamentalmente Son los gabinetes de crisis Los que están compuestos Principalmente por mujeres ¿No? Yo comparto contigo Será por algo Yo comparto contigo Esa visión De que la mujer Es verdad que Ha sido tradicionalmente La que ha tirado del carro Es verdad que más Quizá en un ámbito familiar Porque no se le dejaba dar Ese salto Pero si es cierto Y quizá también Comparto contigo Que tenéis mucha más capacidad Para ciertas cosas Y probablemente sea una cuestión Neurobiológica Porque eso está estudiado Y los cerebros del hombre Y la mujer Funcionan de forma distinta Y bueno pues Tenéis unas capacidades diferentes Tenemos capacidades diferentes Yo quería decir Que es que Normalmente La sociedad española Ha sido matriarcal total Hombre Lo que se dominaba en la casa Y sigue ¿No? La jefa de la casa Sigue siendo la madre La hija La tía Es la que pone orden La que arregla los problemas Como decía Nuria Pero siempre se nos ha dicho Que la educación Era la puerta Que nos daba acceso A estar fuera de la casa ¿Vale? Entonces Siempre nos habían dejado dentro Te encargabas de la familia Te encargabas de casa Porque tu educación No te permitía acceder A otros ámbitos De la sociedad Ahora ya no hay excusa Hay muchísimas licenciadas Muchísimas diplomadas Muchísimas mujeres Que acceden a estudios superiores Y sin embargo Sigue existiendo Esa brecha Con respecto al hombre ¿Vale? Tanto a nivel político Como a nivel social Y te voy a leer algo Que he visto esta mañana Que me ha llamado muchísimo La atención Que dice que en España Estamos en dos puntos por encima En desempleo Con respecto al hombre Diez puntos menos En ocupación Y la mayor parte del empleo Es a tiempo parcial Y una brecha salarial Del 31% Sí, luego una situación Teniendo en cuenta Que en España Tenemos convenios colectivos Es decir Que nos vamos a estar Nos estamos rigiendo Por unos convenios Que establecen Unos salarios base Y establecen Unos complementos Y te tienen que valorar Dependiendo De tu formación Y de tu ocupación Y de tu nivel De puesto de trabajo Claro, sí Debería ser igual Para todo Exacto Tu categoría profesional Y sin embargo La diferencia salarial Llega a ser Hasta de 31% Entonces ahí es donde Nosotros debemos insistir Pero no debemos Centrarnos solamente En decirlo El día 8 de marzo Como el super día Del defensa de las mujeres Que yo personalmente Es que no lo acepto Porque mi lucha Es diaria Mi lucha no se concentra En el 8 de marzo Yo voy a seguir luchando Por el derecho de la mujer Todos los días Para que no haya Esas diferencias Celebrarlo no A mí no me parece bien Personalmente ¿Estás de acuerdo con ella? ¿No, Nieme? Sí, perfectamente Estoy de acuerdo con ella En lo que dice Que hay que hacerlo diariamente Y no solo celebrar Un día El 8 de marzo Celebrarlo Y a la venga Ya nos olvidamos Y no Tenemos que Ahí está Tenemos que continuar Yo creo que Bajo mi parecer Hasta debería desaparecer El día 8 de marzo Aunque Es una cosa que es nuestra De la mujer Pero debería desaparecer Y no tenerlo que celebrar ¿Por qué lo tenemos que celebrar? Igual que otras celebraciones Que hay Que tampoco se tenían que hacer Porque entonces Sería señal De que esto ya Estaría superado Que la mujer Estaría en alza Claro Que no hiciera falta celebrarlo Porque no hay nada Extraordinario Que es celebrar Simplemente Lo que hay Nuria Yo Con respecto a lo que han dicho Las dos Al hilo de las dos Que además hablan muy bien Yo quería comentar una cosa Con respecto a lo que ha dicho Mercedes Eso de Que los contratos de la mujer Sobre todo Bueno Son a tiempo parcial Son contratos a tiempo parcial Es fundamentalmente Porque a la mujer Se le ha relegado El papel de cuidado De la prole Del cuidado de los hijos De ahí Que tengamos que ser contundentes Todas las formaciones políticas En apostar por la igualdad En apostar por la economía De la igualdad Y no suceden años Como están ofreciendo Determinadas Determinadas formaciones Que ya han leído Los programas Al juicio del Partido Socialista Esto pasa por desarrollar Una ley de igualdad salarial En paralelo A una ley de usos del tiempo Pivotada sobre tres ejes Sobre la conciliación Sobre la corresponsabilidad Y sobre todo Sobre la racionalización del tiempo Es decir Hombres y mujeres Tienen que tener Una corresponsabilidad Y sus empleos Tienen que ir en función Del cuidado de sus hijos Del cuidado de su familia Por eso nosotros Vamos a promover Bueno pues El hecho del permiso de paternidad Que sea intransferible Y además que tenga La misma duración Que el de maternidad Y además vamos a apostar Porque los centros de trabajo Con superiores a 500 personas Bueno pues Dispongan o cuenten De centros de educación infantil Para que tanto el hombre Como la mujer Puedan desarrollar su profesión De forma paralela Una mujer Una mujer Le cuesta mucho más Conseguir el éxito Puesto que Bueno pues Dedica menos tiempo A su profesión O puede dedicar menos tiempo A su profesión Porque tiene que cuidar a sus hijos O renuncia al papel De ser madre O consigue el éxito O sea No puede hacer las dos cosas a la vez ¿Por qué no puede hacer Las dos cosas a la vez? Como bien decía Mercedes Tenemos muchísimas universitarias Tenemos muchísimas licenciadas No muchísimas Es que el 55% El 56% de la población Exactamente De los universitarios Son mujeres Es que somos la mitad De la población mundial La mitad Y no se nos está teniendo en cuenta Ya no solo de los universitarios Sino de las que se gradúan O egresan ¿No? Como ahora Los que consiguen el grado Es que hay Bastante más mayoría No sé Un 57% 60 y tantos De mujeres Estamos muy superiores a la media Es que somos la mitad de la población Y no se nos está teniendo en cuenta No se nos está escuchando Y después Bueno pues con el tema de la celebración ¿No? Como decía Nieves ¿No? Es cierto Que no deberíamos tener que celebrar este día Este día Yo ayer además lo recordaba ¿No? En mi propio Facebook ¿No? Decía que hoy es el día El que los graciosillos de taberna Preguntan ¿Y cuándo es el día del hombre? Sí ¿No? Sí Eso en la barra del bar Bueno pues ¿Y cuándo es el día del hombre? Pues lamentablemente Tenemos que seguir celebrando No celebrando Sino recordando El papel de la mujer A nivel mundial A nivel internacional Recordando los logros conseguidos Recordando el esfuerzo El sacrificio Que hemos tenido que hacer Para llegar hasta donde estamos Un sacrificio de hombres y mujeres Afortunadamente son muchos hombres Los que nos acompañan Y que se suman cada día A ese proyecto Porque al final es un proyecto Se convierte en un proyecto Y bueno Yo espero que algún día Se deje de celebrar ese día Ese 8 de marzo Porque eso significará Que hemos conseguido La igualdad La igualdad real No la igualdad utópica Que tenemos ahora Que sufrimos ahora La igualdad real Entre hombres y mujeres Estoy contigo, ¿eh? Nuria Ojalá Y bueno, con vosotras Porque todas habéis dicho lo mismo Ojalá No haya que celebrar ese día Porque se haya conseguido de verdad Esa igualdad efectiva Vamos ahora a otro asunto Un asunto internacional Ya saben, en Grecia El nuevo ministro Nuevo primer ministro griego Ares y Cipra Pues bueno Ha planteado una medida Cuanto menos curiosa Que es la de que Desempleados y amas de casa Y dice amas de casa No entiendo que se refiere a mujeres Bueno, haga una labor de inspección Para el gobierno Entiendo que Ofreciéndoles un sueldo a cambio Pero es curioso Pero es curioso que se ha referido A las mujeres Cuando además en su gobierno O sea, que pida que sean Las amas de casa Las que tomen ese papel De apoyar a la administración Cuando además en su gobierno Los 30 primeros cargos De importancia No hay ni siquiera Una sola mujer Y te voy a preguntar a ti Nieves, que te pilla contra pie No, ¿qué te parece a ti Que un gobierno Que apuesta por el cambio Como es el de De Sipras Que apuesta o que dice Que quiere apostar por el cambio Quiere hacerlo Sin contar con la mujer Porque no hay ninguna sola En los principales cargos Pues yo lo veo fatal Porque la verdad Que tenía que haber tenido Alguna mujer En su gobierno Y no sigue tanto Como está exigiendo Con la Unión Europea La verdad Y sí que tenía que tener Más mujeres Pues que Puede conseguir un cambio De verdad Tú quieres O sea, intentamos conseguir Cambios sociales Pero no contamos con la mujer Como parece ser Que es el mensaje Eso es lo que ellos creen No también De que sin contar con la mujer Pueden conseguir los cambios Yo creo que no Yo creo que Que tendría que tener Alguna mujer Yo es que En política Poquito Porque no me Suelo escuchar Todas las noticias Todo el tema Pero yo en sí En política Poquito Porque no me No me gusta Al fin y al cabo Y lo que Poquito que escucho De Grecia La verdad Es que no me gusta nada Pero es que nada ¿Qué cede? Pues sí Como dice Nieves A mí me parece Cuanto menos contradictorio Que un gobierno Se presente Sin un solo representante Del género femenino Y luego venga Con medidas De estas así Tipo Populistas Porque lo son Para intentar sacar A la mujer Sacar un rédito Político De lo que es la mujer Vamos La idea no es mala En el sentido De que si Van a intentar Que la mujer Salga de casa Y darles la posibilidad De obtener Algún sustento económico Para su familia Teniendo en cuenta La pobreza El umbral de pobreza Que es cada vez más alto En la población griega Pues a mí me parece Estupendamente El problema está En que se haga Ese uso Que parece ser Que es un uso Partidista De la población femenina Que es lo que A mí me ha parecido Cuando lo he leído Y además Que tampoco Comprendo esa medida En el sentido De que si ni siquiera Tienen liquidez ¿Cómo lo van a hacer? La pescadilla Que se muerde la cola Nacho Están pidiendo dinero Además Están poniendo Las barreras Super barreras Que están poniendo Ahora la Unión Europea En esta semana Están planteando Incluso salir De la eurozona Si no les dan La ayuda Inmediatamente La eurozona Se está negando A darle la liquidez Sin antes aprobar El proyecto Que han presentado Y de hecho Hasta junio No pretenden Dar el dinero Y sin embargo Siguen prometiendo Una serie De medidas Que ahora Se apoyan En la mujer En este caso Se apoyan En la mujer Cuando no la han tenido En cuenta Entonces Yo todo esto Lo veo Un desacierto completo Desde el principio A fin Lo que está ocurriendo Actualmente En el Congreso A eso me refería Yo un poco Que ahora Si se acuerdan De la mujer Para esto Y antes Como si no hubiera existido Yo creo que quieren solventar Un tropiezo Que han tenido Ellos son conscientes De que han tropezado Han tropezado mucho Porque además Es lógico Y que duda cabe Que todos los socios Del Eurogrupo Bueno pues tienen puesta O tenemos puesta La lupa sobre Grecia Con respecto a las actuaciones Que va a cometer Porque ya lo decía Porque ya lo decía yo En su momento Grecia ha vencido Grecia ha ganado Las elecciones Con un programa Muy arriesgado Un programa Muy complicado Dada la situación Que tiene Grecia No solo económica Sino también social La gente en Grecia Está muy indignada Hay un ánimo Mínimos históricos Y bueno Ha reconocido Se ha dado cuenta Que el gobierno heleno Ha reconocido Que bueno Que el hecho De no haber incluido A la mujer En su gobierno Bueno pues Eso iba a tener repercusiones A nivel mediático A nivel social A nivel de Bueno pues De indignación De la propia mujer griega Que bueno Nosotros no tenemos derecho A participar en el gobierno No tenemos opinión Nuestra opinión no cuenta Que vuelvo a repetir Que somos la mitad De la población Que además nosotros Tenemos propuestas Muy distintas Y pensamos de forma Muy distintas En muchas situaciones Con respecto al hombre Por lo tanto Yo creo que ha sido Un tropiezo Y lo quieren solventar Ahora de esta forma ¿No? Relegando un papel Bueno pues Como un agente fiscal O como un mero observador fiscal Para que controlen A personas sospechosas De evadir impuestos ¿No? Sobre todo Del IVA Yo creo que Grecia Que lo que ocurre en Grecia Y Europa Se puede sintetizar De una forma muy clara Europa Quiere Reclama capital Y Grecia Exige reformas urgentes A cambio de ese capital A cambio de la entrega De ese capital Ellos van a Van a presentar Hoy creo El ministro de finanzas griego Baroufakis Va a presentar un plan De siete medidas muy concretas Entre las que Se encuentran Esta misión especial Esta misión De reclutar A amas de casa ¿No? Por decirlo de alguna forma Y estudiantes Incluso yo creo que han hablado De turistas Para eso Pues para controlar Esas personas Que están bajo sospecha ¿No? De evasión fiscal No van a ser profesionales Pero si van a Van a actuar Van a trabajar En nombre De autoridades fiscales Y además Las van a formar Y les van a Los van a equipar Con equipos de audio Y de vídeo Para que eso sea Mucho más Eficiente Van a ser contratos temporales Hay que destacarlo Contratos temporales No más de dos meses Y además Les van a pagar Por horas A estas amas de casa Con lo cual Lo que decía Mercedes ¿No? Por un lado Quieren elevar El papel de la mujer En la sociedad La quieren hacer Incluir en esas decisiones En esas reformas Urgentes de Grecia Pero por otro lado Le ofrecen contratos temporales Contratos por horas Y además No más de dos meses Es un poco paradójico ¿No? Yo creo que Cipra se vuelve a equivocar Vuelve a tomar una decisión Equivocada Este paquete de medidas urgentes Que es para que Para que Grecia Para que Europa Perdón El Eurogrupo Libere Un primer tramo de ayuda Creo que De 1900 millones de euros Yo creo que al final Esto O soy muy escéptica O yo creo que esto No va a servir Para absolutamente nada Porque además Cuando Digo yo una cosa Cuando tú tengas A esa persona formada A esa amas de casa A ese estudiante Formado Lo tienes que retirar Claro Tú no te formas en un día Tú no te formas en un día Eso no debe ser tan fácil La mujer se ha dicho siempre Que es una buena economista Que siempre maneja la economía De la casa Y tal Y que tiene mucha picardía En ese aspecto Y saber dónde se gasta Y dónde no se gasta Y tal Y sí que puede tener un buen papel Pero yo creo que en dos meses Una persona no se hace Con unos conocimientos Y como para poder Solventar O para poder controlar Este tipo de actuaciones Pues aquí lo dejamos Por el momento Nuestra lectura nacional Termina aquí Vamos a ir a publicidad A la vuelta Laura Ortiz Nos trae toda la noticia De Ceuta Y después seguimos debatiendo Será después de publicidad Pues ya estamos de vuelta Aquí en Ceuta Televisión Vamos ahora a conocer Todas las noticias De la mano de Laura Ortiz Laura ¿Cómo va la mañana? Mañana getreada La de la jornada de hoy Ya lo saben Porque se lo contábamos Este viernes En nuestros perfiles De Facebook y Twitter Ya se ha confirmado Que el presidente Del Partido Popular de Ceuta Y actual presidente De la ciudad Juan Vivas Será el candidato Del Partido Popular A las próximas elecciones autonómicas Que como saben Se celebrarán El próximo 24 de mayo Así lo decidía El Comité Electoral Nacional En un encuentro Que se alargaba Durante la noche Del viernes Y en el que se establecían Los distintos candidatos Autonómicos De los populares El PP de Ceuta Ha recibido la noticia Con una gran satisfacción Tras la confirmación Del deseo del partido En la ciudad De que de nuevo Vivas fuera su candidato Y Comisiones Obreras Ha entregado Como cada 8 de marzo El premio Maite Alasio Un galardón Que reconoce La lucha A favor de la igualdad En Ceuta Y que este año Ha recaído En Paloma Manzano Coordinadora de Dismund Manzano no ocultaba Su emoción Al recibir este galardón Que junto a otros Reconocimientos Que ha recibido Dismund Supondrá un empujón A la tarea diaria De esta entidad Paloma Manzano Ganadora del premio Maite Alasio No ocultaba su emoción Ni tampoco su alegría Por este galardón Estoy muy contenta Estoy muy emocionada Estoy muy feliz De ver Todos mis compañeros De Dismund Compañeros de LIM Los alumnos De nuestro colegio Las mujeres De nuestro colegio Bueno Estoy muy contenta Muy feliz Porque es un día Muy especial Y porque estoy muy orgullosa De la gente Que me acompaña Un galardón Que supone Explicaba el secretario General de Comisiones Obreras Un reconocimiento A las personas Que luchan A favor de la igualdad Y en este caso Muy especialmente A aquellas Que ayudan A mejorar Las condiciones De vida De los inmigrantes Merecen Que Todos Los que tenemos Una forma De pensar Que creemos Que la vida El ser humano Es lo esencial Que lo demás Son circunstancias Que somos Todos iguales En ese momento Hay que hacer Un canto A la esperanza En una humanidad Mejor Que se concreta En ese trabajo Cotidiano Fatigoso Oscuro De enseñar A una mujer Mayor De 70 años A leer Y a escribir Con 70 años De dar clase A un niño Con 5 años Al que nadie atiende Manzano Ha explicado Que asume Este premio Como un galardón A todas las personas Que forman parte De Digmun Un empujón Que nunca viene mal Y si es un empujón Por supuesto que sí Porque Es un motivo De celebración Para Dismu Y nosotras Estamos muy contentas De que de nuevo Se nos haya reconocido Nuestro trabajo Nuestra labor Y como te digo Que haya gente Que Que es consciente De que nuestro papel En la ciudad Es un papel importante Para determinados colectivos Pero ha recordado También Que quedan Muchas cosas Por hacer Hombre Por supuesto Que todas Que las mujeres Tras fronterizas A las que nosotras Damos cobertura Pudieran acceder A la educación formal A la educación reglada Porque tuvieran Contratos de trabajo Porque son mujeres Que trabajan En la economía sumergida Y en el caso De los niños Y de las niñas Sin escolarizar Pues que el ministerio Los escolarice Porque son niños Que viven en Ceuta Y tienen esos derechos El acto Ha contado además Con la lectura De un manifiesto En el que se han puesto Sobre la mesa Los principales escollos Con los que se siguen Encontrando las mujeres Desde el paro Los recortes En materias tan sensibles Como la sanidad La educación Y la dependencia Que afectan De forma muy especial A esa mitad De la población La carrera de la mujer Ha vuelto a ser Un auténtico éxito Así lo consideran Las asociaciones Que recibirán La recaudación Procedente de las inscripciones Y que la dedicarán En su mayor parte A la investigación En la lucha Contra el cáncer de mamá Como cada año Con motivo del Día de la Mujer Los Ceutíes Han salido a la calle Para participar En la carrera de la mujer Una cita que se ha convertido Ya en una institución Y cuya recaudación Se destina a ACMUMA Y a la Asociación Española Contra el Cáncer Hay muchas causas Por las que las mujeres Solemos ser solidarias Y en este caso Como sabéis Los fondos Que se cojan De esta carrera Pues irán destinados Tanto a la Asociación Española Contra el Cáncer Como a ACMUMA La Asociación de Mujeres Más Tectomizadas Creo que es importante Que nos unamos Una vez más La carrera ha sido Un éxito de participación Y ha supuesto Una recaudación Para estas asociaciones De más de 7.000 euros Una recaudación Que se dedicará En su mayor parte A la investigación Pues exactamente Ahora se va a presentar Y el cheque Pero alrededor De unos 7.000 euros Hombre Lo importante es Que todo el dinero Recaudado Va para investigación Así con esto Ya os digo Todo lo importante Que es Te puedo decir Que este año Ha sido un éxito total No nos lo esperábamos Se han hecho 1.600 camisetas Y desde el jueves Llevamos sin camisetas Pero además De su vertiente solidaria La carrera de la mujer Tiene un carácter reivindicativo El de seguir peleando Por la igualdad Entre hombres y mujeres Una lucha En la que Explica la responsable Del área de mujer De la Ciudad Autónoma Hay que seguir peleando A pesar de los avances Las mujeres todavía Seguimos luchando Por nuestros derechos A pesar de que Hemos avanzado Muchísimo De que ha habido mujeres En la historia Que han librado Muchas batallas Para que hoy Estemos aquí Y tengamos ese nivel De derechos Que tenemos Y es cierto Que hay todavía Ámbitos Donde todavía La mujer Tiene que salir Y tiene que reivindicar Que estamos aquí Que podemos formar Parte más De la sociedad Que podemos implicarnos En la sociedad Y que además Que nuestro trabajo Debe visibilizarse Y así De una manera festiva Lo ha hecho un año más La sociedad Ceuti Y seguimos hablando De iniciativas Que se han presentado Con motivo del Día de la Mujer Las secretarías De Igualdad y Barriadas Del PSOE Han iniciado Un proyecto participativo En las barriadas De la ciudad Para llevar a cabo Una red integral feminista El objetivo Es empoderar a las mujeres Para hacerlas parte Del proyecto del cambio Las secretarías De Igualdad y Barriadas Del PSOE Han puesto en marcha Un proyecto participativo Para empoderar A las mujeres Y hacerlas parte De lo que han denominado El proyecto del cambio El objetivo Explica la secretaria De Igualdad Socialista Es colocar a las mujeres En el lugar que merecen Que las mujeres Sean protagonistas Del cambio Que estamos buscando Desde el PSOE Ceuta Nosotros queremos Que sean cada vez más Las mujeres Que se sumen Al proyecto De José Antonio Caracau Pero nuestro objetivo Fundamental Es que sean ellas Precisamente Las que se consideren Como agentes de cambio Para una ciudad Que queremos conseguir Que sea mucho más justa Mucho más democrática Participativa Transparente Y que los recursos Funcione Los socialistas aseguran Que el gobierno De la ciudad No cuenta con un programa Real en materia de mujer Ni un programa económico Que acompañe a las acciones Que una administración Debería realizar En materia de igualdad El plan de igualdad No existe Y en segundo lugar Tenemos una memoria Económica Inexistente Pues la mayoría De las partidas No están consignadas Y una de ellas Es las asociaciones En Ceuta Se aprovechan De las asociaciones De mujeres Precisamente por ejemplo Para hacer la carrera De la mujer Pero después No le da Rentabilidad económica A esos proyectos Esta ronda de contactos Se ha iniciado En la barriada del Príncipe Donde se ha hablado De cuestiones Como las trabas Que viven las mujeres Víctimas de violencia De género O de la alta tasa De desempleo femenino La mayoría de las mujeres Con las que hemos estado Hablando Están en situación De desempleo No tienen oportunidad Laboral La mayoría se dedica Al cuidado del hogar Un trabajo Que no está remunerado La mayor queja Es el empleo En que no tienen formación Y se han encontrado Las puertas cerradas Estos contactos Ha explicado López Cantero Se seguirán desarrollando En el resto De barriadas De la ciudad Y hablemos de salud El programa de divulgación Médico De esta casa Que dirige Alfredo Izquierdo Cumple 20 años Y se convierte En el segundo Más longevo De la televisión En España Solo superado Por informe semanal Con motivo De este aniversario El equipo De Hablemos de Salud Ha preparado Una edición especial Que adelanta Su horario habitual Y se emitirá A las 9 y media De esta noche Hace 20 años Una ilusión Que durante unos meses Unos años Un par de años Un par de años Tres años Pero nunca pensé Y yo Y los que empezaron A trabajar conmigo Y los que estamos Que íbamos a durar 20 años A lo largo de sus Más de 20 años Revisitados en el programa Especial de esta noche Se hace un recorrido Por las diferentes etapas Recordando momentos Los colaboradores E incluso Las diferentes cabeceras Que han dado comienzo El programa Además hay espacio Para recordar A los patrocinadores Compañeros de viaje Que han hecho posible El programa Durante tanto tiempo Y los distintos viajes Que el equipo ha realizado Hemos estado en Sevilla Hemos estado en Málaga Hemos estado en Cádiz Hemos estado en Madrid Hemos estado con grandes hospitales Con grandes evidencias En la medicina Y hemos estado En los Juan Carlos I En Rota En el buque de la Armada O sea que hemos Hemos hecho un montón De programas Que ya solamente No solamente Se ven aquí en Z Sino en cualquier parte De España Buscando en el baúl De los recuerdos personales Del Fred Izquierdo Y los archivos De Ceuta Televisión Se han podido rescatar Imágenes que abarcan Desde los primeros tiempos Del programa Hasta la actualidad Muchas de ellas No se habían podido ver Desde su estreno Había algunas De las cintas Que me fui a rescatar Y ellos se han cargado Aquí en Coral Se han cargado De hacer Todo ese Servicio de documentación Y de ir montando Lo que es un programa De 20 años No se puede hacer En una hora De 30 y tantos minutos Hemos hecho Un compañero De todos los años Con imágenes Muy entrañables Un programa Un viaje Un paseo por la memoria Y un homenaje A quienes han hecho posible Estos 20 años Desde médicos Al mismo público Ese recuerdo Y ese homenaje Que nos hacemos todos Tanto los médicos Como los telespectadores Como nosotros Que somos los que queremos Mantener la vida Que siga adelante Durante el tiempo Que ellos quieran Dos décadas De momentos significativos Comprimidas En un especial De hora y media Que podrán ver A las 9 y medias Un espacio De servicio público Que ha perdurado En el tiempo Y que continúa Con ganas De seguir dando guerra Y hablando de salud Presentando almas gemelas En el teatro auditorio Del Rebellín Las entradas Se pondrán a la venta mañana Desde las 10 de la mañana Tanto en la web De la ciudad Como en la taquilla Del teatro Y tendrán un precio De 18 euros En patio de butacas Y 15 en anfiteatro Con esta noticia Terminamos Ya saben que la información Vuelve a Ceuta Televisión A partir de las 8 y media De esta tarde Mientras tanto Sigan disfrutando De Gran Vía Con Nacho Gallego Pues muchas gracias Laura Veía aquí algún suspiro Cuando escuchaba La noticia de Luz Casal Que daba nuestra compañera Laura al final Sobre todo por este lado No sé Me imagino que a ti también te gusta Pero ha habido algún suspirillo Por ahí Sí, hombre Sí Me imagino que ya hay Dos entradas vendidas Mínimo Seguro Bueno, vamos a comenzar Los temas locales Veamos que había mucha actualidad Relacionada con el Día de la Mujer Y yo destaco Ese premio Maite Alacio Que es uno de los premios Más significativos Que se entrega también este día Que se entregaba a Paloma Manzano Una trabajadora de Dismun Coordinadora de Dismun Que además Nieves tú conoces personalmente Conoce muy bien No, no la conozco bien La conozco He hablado varias veces con ella Y sí que No te digo Sí que la conozco Pero su trabajo Sí, sí lo conozco ¿Qué te parece Que le hayan dado el premio A ella? Entiendo la solución Me parece perfecto Porque es una mujer Muy trabajadora En ese ámbito Y yo me alegro muchísimo Que se lo hayan dado ¿Qué te diga? Mercedes Tú también la conoces, ¿no? Yo sí La conozco Y hace ya muchísimo tiempo Coincidimos Una etapa laboral En la Academia Ecos Que está trabajando Ella allí Y yo Y la verdad Es que la conocí Y me pareció Una persona maravillosa Es una chica entregadísima Es una chica entregadísima A su forma de pensar Y de ver las cosas Una luchadora incansable Además que te contagia Su entusiasmo De una manera brutal De verdad Porque estás con ella Y siempre está contenta Nunca tiene una mala palabra Un mal gesto La verdad es que Yo estoy muy contenta Porque Por la cara que ha puesto Porque la he visto En televisión Y estaba súper sonriendo Y feliz Y la verdad es que me alegro muchísimo Por ella se lo merece Ella y todo el equipo Que trabaja con ella Porque hacen una labor Muy bonita Y una labor En la que ponen Todas sus ganas Y un esfuerzo impresionante Nuria Tú también la conoces Si no me equivoco Yo a ella Personalmente no la conozco Pero sí Por mi tía Que trabaja además De participandismo Bueno pues Lo que sé de ella Es que es una mujer Muy preparada Una mujer muy formada Muy comprometida Se ha visto Que ha sido premiada Con ese Maite Alacio Una mujer muy comprometida Con los más desfavorecidos Una mujer que ha trabajado mucho Una lucha incansable Y además Que me consta Que sacrifica muchas horas De su día a día En ese proyecto De Dismund Bueno pues Felicitarla desde aquí En nombre de los socialistas Y bueno pues Que tengamos muchas más Maite Alacio Y muchas más premiadas Muchas más mujeres Que reciban este galardón Porque eso será sin duda Bueno pues Que son mujeres Que sacrifican Parte de su día En la mejoría O por otros Por el desarrollo Por la felicidad de otros Yo particularmente Echo de menos Un premio relacionado Con la mujer Que aquí mi amiga Nieves Se ríe Porque ya sabe Que yo hablo Del premio de mujer vecinal Que es el premio Que entregaba su asociación Pero últimamente No es que no haya mujeres Que se lo merezcan Que habrá muchas Pero por circunstancias Se lo merecen En el ámbito de barriada Se lo merecen muchísimas mujeres Que están dando ahí el callo En las asociaciones Pero bueno Por circunstancias Por circunstancias No hemos tenido que dejar de hacerlo Aunque lo mismo este año Me lo pienso Y vuelvo a retomarlo De cualquier manera Y lo vuelvo a hacer A mi me pareció muy bonito Porque si bien En el caso por ejemplo Del Maita Lazio Se reconoce la labor De una persona Medialmente pública Porque se le puede conocer Está la asociación El premio mujer vecinal Por lo menos a mí me sorprendía Porque siempre premiaba A gente de las barriadas Y normalmente no gente Que aparece en los medios Si ha habido algunos premios Yo recuerdo Carmen Echari Susana Román También si no me equivoco Si bueno Nosotros teníamos dos premios El premio mujer vecinal Y premio vecina del año Entonces pues siempre El premio mujer vecinal Se damos a alguien A una figura A una figura de la ciudad Y luego a alguien de barriada Que no tenía nada Que ver Que no era pública Entonces también le hacía Mucha ilusión Que trabajaba por su base Liada Y claro Y se va a ser reconocimiento A quien normalmente No lo tiene Bueno Si es el premio Que tiene dos candidatas Y uno de las propongas Que tiene a Mercedes Y a Nuria Que son dos grandes Trabajadores En el ámbito político Y también en sus vidas Seguros Vamos a hablar de otro asunto Esa carrera de la mujer Que sigue relacionado Con la mujer Un gran éxito Dicen los medios Hoy Aproximadamente dos mil personas La edición En que más ciudadanos Han participado Mercedes ¿Qué te parece a ti? La sociedad empieza a volcarse Por fin con esta causa Sí La sociedad Se vuelve con estas causas Pero yo creo que Estamos un poco confundidos ¿No? Porque Se vuelve más Porque la recaudación Iba para Acmuma Y para la asociación Contra el cáncer En realidad No es como La pensamos hacer Que es la carrera de la mujer Porque es el día de la mujer Yo creo que estamos confundiendo Un poquito los términos Para mí El éxito se ha tenido Porque cada vez Hay más personas Que Se están volcando Con la lucha contra el cáncer Y esta carrera Pues se ha Representado En los últimos años En esta ciudad Como un Como una alternativa Para conseguir fondos Para la lucha Contra ese problema Que Por desgracia Pues nos está tocando En la familia De muchísimas mujeres Pero no se está viendo En el ámbito Como hemos comentado antes De la lucha Por la igualdad de la mujer Yo no lo contemplo Por lo menos Mi visión No lo contempla así No creo que sea Realmente como Una lucha Por la igualdad de la mujer Esa carrera Y se ha ido Encaminando Hacia la lucha O la ayuda Hacia las mujeres Con cáncer Y Por lo menos Esa es mi visión Ahora Les tengo que dar Por supuesto Desde aquí Mi felicitación Por la gran Acogida Que ha tenido Este año A la carrera Que evidentemente Ha sobrepasado Los límites De años anteriores Se ha conseguido Una recaudación Si no creo Recordar mal De unos 7000 euros Y La verdad Que cada vez Va mucho más Y como hemos comentado Antes Que ya participan Hombres Que eso también Es muy importante Que eso es muy importante Y Pues Que se hayan vendido 1600 camisetas De Acuma Pues ya Da De por sí El hecho De que Cada vez Tiene muchísima Más repercusión Social Esta carrera Y Muchísima Más gente Que apoya A estas asociaciones Decía la Mercedes Que quizá El objetivo De la carrera Está un poco Desvirtuado En el sentido De que es una carrera En principio Por la igualdad Quizá había que cambiarle El nombre Carrera Mujer Carrera Por la igualdad No sé Ahí lo dejo Pero ¿Cómo podríamos hacer Que esta carrera Fue una carrera Más por la igualdad? Primero Voy al hilo De lo que De lo que ha dicho Mercedes Y que efectivamente Está muy desenfocada Si el objetivo Es celebrar el 8 de marzo Celebrar la igualdad Entre hombres y mujeres Está muy desenfocada Yo Me alegro Y doy desde aquí Menorabuena A Muma Y a la asociación Contra el cáncer Pero Pero nada Tiene que ver Con el día de la mujer Se podría hacer Esa carrera de la mujer En referencia Pues a las mujeres Más testomizadas Y a la asociación Contra el cáncer Pues el día Que no sé si es El 21 de octubre O algo así Una carrera De forma paralela Pero En el caso Del día de la mujer Deberíamos hacer Actividades Relacionadas Con eso Con el progreso Con el avance Conseguido de la mujer A mí me resulta Me resulta Yo además Me ha sorprendido Dos mil personas Esto Esto es una muestra De que Ceuta Es una ciudad solidaria Ceuta es una ciudad solidaria Los ceutíes Nos caracterizamos Por muchas cosas Pero sobre todo Porque somos personas Muy solidarias Y eso lo hemos aprendido Porque Ceuta Es una ciudad muy pequeña Y nos apoyamos Unos a otros También El otro día Hubo un pequeño tapeo Para Gema Esta chica Y también Se volcó Ceuta se volcó Con ella Pero es bochornoso Es indignante Que los ceutíes Tengamos que asistir A un teatro Y a un paripé De un gobierno Del Partido Popular Que quiere vendernos Una imagen De sensibilidad Con la igualdad Que no existe Que es inexistente ¿Dónde están Las campañas De sensibilización? ¿Dónde están Las campañas De concesión? En medios De comunicación A nivel De centros educativos ¿Dónde están Esas campañas? Aquí en Ceuta Solo existe Un día de la mujer Desenfocado Desvirtuado Apoyado fundamentalmente Por La asociación De mujeres Más textomizadas Y la asociación Contra el cáncer ¿Dónde está el gobierno? ¿Qué pretende el gobierno Con esto? ¿Que nos creamos Que son sensibles Con la igualdad? ¿Que nos creamos Que apuestan Por la igualdad? No, no apuestan Por la igualdad Este gobierno No apuesta por la igualdad Porque este gobierno No tenemos un plan de igualdad No se nos está recordando O se ha recordado La partida presupuestaria Contra la violencia de género Para la erradicación De la violencia de género Por tanto Vuelvo a repetir Que un gobierno Reduzca Las actividades Para conmemorar El día de la mujer El 8 de marzo A una carrera Y a una actividad De aeróbic Demuestra Lo lejos que están De querer avanzar De querer progresar En ese tema Tan fundamental Y tan primordial Como es La igualdad Entre hombres y mujeres Precisamente Tu partido El PSOE En contraposición Con lo que tú dices Ahora Si presentaba Este fin de semana Una propuesta No sé Hasta qué punto Porque no la he leído Desarrollada Pero sí planteaba Realizar esa red integral De la mujer Como veíamos En las noticias también Sí La igualdad Ha sido siempre Y es un tema fundamental Para el partido socialista Para los socialistas De ahí que pensamos En propuestas Que ataquen directamente Al corazón del problema Hay que recuperar Yo lo he dicho anteriormente Hay que recuperar Todos los derechos sociales Que nos ha arrebatado El partido popular En estos últimos años Que nos lleva arrebatando El partido popular Aquí en la ciudad Durante 14 años Que además El hecho de que tengamos Un gobierno de la nación Del mismo color Que el que tenemos aquí En la ciudad A ellos les ha venido muy bien Porque yo creo Que es la justificación Que tienen al final Que hacer Todo lo que les ordenan Desde el gobierno central Y de ahí que nosotros Apostemos por la igualdad En muchísimos ámbitos Ahora hay una campaña Lo hablamos anteriormente Ha arrancado la campaña En Andalucía Y el partido socialista En su programa Lleva muchísimas propuestas De igualdad Enfocadas en diferentes áreas Enfocadas en empleo Enfocadas en nuevas tecnologías Enfocadas en conciliación Enfocadas en violencia de género Enfocadas en educación Todas las propuestas En todas esas materias Hay propuestas de igualdad Propuestas para Para que la igualdad Entre hombres y mujeres Sea una realidad Se convierta en una realidad Para facilitar la vida La incorporación de la mujer Al mercado laboral Para que una mujer ¿Por qué no? Una mujer pueda seguir Educándose Pueda seguir formándose Para que pueda conciliar Su vida Para que exista Corresponsabilidad Para facilitar Que en una empresa Bueno pues Tenga el mismo permiso De paternidad Un hombre que una mujer Para que el hecho de ser mujer No se nos convierta En un inconveniente Que es lo que Llevamos sufriendo muchos años Que el hecho de ser mujer Es un inconveniente Nosotros nacemos Con una cuestión inherente Desde el momento De nuestro nacimiento Y es el ser mujer En el momento que tú Eres mujer Ya sabes que desde pequeña Desde pequeña Vas a sufrir Una serie de obstáculos Que el hombre no va a sufrir El hombre no va a sufrir A mí me hace mucha gracia Cuando mis amigos me dicen Es que vosotros tenéis mucha suerte Porque podéis ser madre Digo Ay El hecho de ser madre Se nos convierte a nosotros En un handicap Muy importante A la hora de acceder A un puesto de trabajo Cuando tú accedes A un puesto de trabajo Hoy en día Lo primero que te preguntan Es si tienes hijos Eso debería pasar A una cuestión personal O sea Yo soy válida O no soy válida Yo presento una formación Yo presento unas aptitudes Presento un currículo Y tú también lo tienes que valorar Y tú también lo tienes que valorar Igual que a un hombre A un hombre se le pregunta también Si es padre O no se le pregunta si es padre El hecho de que una mujer joven Opte por un puesto de trabajo Con más hombres Una mujer joven La pregunta de si eres madre Es fundamental Porque la empresa ya En ese momento Recuerda Que si no eres madre Probablemente en unos años O en unos meses Vas a ser madre Claro ¿Cómo asume la empresa ese coste? Con lo cual Tú a la empresa Pues la empresa Te rechaza directamente Por eso hay que promover Hay que fomentar La contratación pública De ahí que nosotros Vayamos a presentar ahora Una especie de etiqueta Etiqueta de calidad Una certificación de calidad Que promueva O que fomente La contratación pública Para orientada a la igualdad En Andalucía Es decir Todas aquellas empresas Que contraten a mujeres Bueno pues En función del número de mujeres O en función del número de empleados Que tenga la empresa Tendrán Esa se les asignará Esa certificación De calidad Orientada a la igualdad A mi me parece muy importante Que hay que incidir en esas cosas Y bueno pues dejar que la mujer Se desarrolle perfectamente Y sin ningún tipo de problemas Y ya lo digo Esta carrera no ha sido más que un teatro Y un parpe Al que el gobierno local Nos acostumbra día a día Con sus titulares Y con sus propuestas Yo creo que los ciudadanos Los ceutíes ya tenemos claro Quien nos está gobernando Y yo creo que eso se va a demostrar En las urnas Muy pronto Mercedes Muy rápidamente además Porque ya son y media Tenemos un minuto o dos Antes de que vayamos a publicidad Si te quería preguntar Igual que le he dicho a ella Que propone el PSOE En esa red integral de la mujer Vox Ceuta Que propone para la mujer Bueno Vox Vox Ceuta Pues lo que propone Y te lo puedo decir Si quieres te lo leo Trata en definitiva De conseguir una sociedad De conseguir una sociedad De mujeres como de mujeres Como de hombres Y eso no se va a conseguir Diciendo que porque sea mujer Darle la posibilidad De conseguir llegar al mercado laboral Porque le demos Unas facilidades Simplemente por su género ¿Vale? Eso se puede conseguir Desde la base Y vamos a empezar con la educación Vamos a empezar desde casa Vamos a conseguir que mi madre O la tuya Nos enseñe igual A mi hermano y a mí ¿Vale? Porque luego lo que ocurre Es que mi hermano No sabe fregar un plato Y yo sí Y cuando llega A la época adulta Llega a casa Y la que frega el plato Es la mujer ¿Vale? Y yo es que estoy trabajando Llego a casa Y frego los platos también ¿Vale? Entonces la cuestión Consiste en conseguir Esa igualdad Pero vamos a empezar Desde los cimientos Vamos a empezar Desde que vamos a enseñar A nuestros propios hijos A llegar A la igualdad real No a la igualdad impuesta No a la discriminación positiva Nieves Termino ya contigo Porque no tenemos tiempo ¿Qué te parecen las medidas Que propone PSOE y Vox? ¿Tú que has escuchado aquí? Lo que he escuchado Pues me parece Sin posicionarte políticamente Bueno, yo no me posiciono Pero con ella estoy totalmente de acuerdo Que hay que empezar Desde los cimientos A educar a los hombres A que seamos todos iguales Hombres y mujeres Seamos todos iguales Y es lo mismo que ella Más o menos ha dicho Y sobre la carrera Más o menos estoy de acuerdo Contigo Pero bueno No me voy a posicionar mucho Porque tampoco Tampoco esto Yo muchas veces Que tampoco asisto A lo que es la carrera De la mujer Por ese tema Porque es que Veo que es que no 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 Si no es una carrera Por la mujer Como su nombre indica Entonces Estoy de acuerdo Con ellas Con esto terminamos Muchísimas gracias Nuria Por estar aquí Unima Mercedes Nos vemos la semana que viene Y Nieves A ti a lo mejor No tenemos la semana que viene Ya eso Dependerá del futuro Pero muchísimas gracias Por estar aquí Por hacer más o menos Este programa Y sobre todo Por darnos una visión Sobre la mujer Más allá de la que ya tenemos Habitualmente aquí Muchísimas gracias a todas Ahora nos vamos a publicidad A la vuelta Estamos aquí Seguimos con nuestro especial De día de la mujer Y vamos a tener Un programa de psicología Dedicado al síndrome De la mala madre Enseguida será Después de publicidad Con Alejandra Ferreras Muy buenas Pues ya estamos aquí De vuelta en Gran Vía Con nosotros Como todos los lunes Nuestra psicóloga Alejandra Ferreras Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Si fuera nuestra psicóloga Tendrías un montón de trabajo Por ver si fuera la mía Y la de la gente Que está ahí detrás de la cámara Tendrías muchísimo Muchísimo trabajo ¿De qué vamos a hablar hoy? Ya lo ha avanzado yo antes Pero es un tema muy interesante Y como estamos haciendo Un programa relativamente Dedicado a la mujer Pues creo que el asunto Va por ahí, ¿no? Exactamente Todas estas semanas anteriores Nos hemos estado centrando En la educación de los hijos Y en los niños Básicamente Hoy nos vamos a centrar Un poco más En las madres Por eso que tú has dicho Como estamos haciendo Un programa un poquito Más dedicado a las mujeres Y vamos a hablar un poco De un fenómeno Que se ha venido desarrollando En los últimos años Que se le llama El síndrome de la mala madre El síndrome de la mala madre Exactamente Nacho Cuando a ti te preguntan O te dicen Que describa a una madre ¿Qué es lo primero Que se te vendría a la cabeza? O sea Amor incondicional Apoyo No sé Una persona que siempre está ahí Efectivamente Ese siempre ha sido El concepto ligado A la madre La negación La renuncia A todo lo demás Para la educación De sus hijos O para el bienestar De sus hijos Efectivamente Una madre Es un amor incondicional Él prácticamente Es la única persona El ser una persona El ser una profesional brillante El tener espacio Para tener amigas El tener espacio Para tener hobbies Para tener aficiones El cultivar su vida interior Con su pareja Todo eso al final Lo que crea Es multitud de roles Y unas expectativas Altísimas Para esa mujer Lo que acaba Casi siempre Derivando en frustración Porque no podemos Ser perfectas en todo Lo somos Pero no podemos Pero no podemos Llegar a ese punto Que la sociedad nos exige ¿Qué ocurre? Que normalmente En todas esas parcelas La mujer al final Lo que entiende Como las está haciendo Todas a media Lo que entiende Es que La prioridad La principal Que es el cuidado De los hijos Es la que peor Está llevando De ahí que se llame El síndrome De la mala madre Y no el síndrome De la mala mujer Claro Con esto ¿Qué es lo que va a suceder? Que como hemos dicho Al final nos convertimos En mujeres Polifacéticas Mujeres orquestas Que estamos en todo Y en nada a la vez Es decir Que desde la sociedad Se nos exige Ser una madre excepcional Ser una buena amiga Ser una buena amante Una buena pareja Ser una Como he dicho antes Ser una profesional brillante Encima Tener un cuerpo perfecto El mantenernos jóvenes Y guapas Toda la vida Eso es imposible De llevar Y no fallar Ni un poquito Ninguna de las facetas Nada Eso es imposible En este sentido Ya tienes 24 horas Claro En este sentido La sociedad actuaría un poco Como ese educador autoritario Del que hemos hablado En programas pasados Exactamente Mucha exigencia Y poco Exactamente El rol de la madre Siempre ha venido determinado Por la educación ancestral De eso A las mujeres Se nos educaba Única y exclusivamente Para atender el hogar Y para atender a nuestros hijos A medida que la sociedad Ha ido avanzando Y a medida En el momento En que la mujer Se incorpora Al mercado laboral Ya no solo La educación Que se recibe Por ese lado Sino también Las exigencias Que nos da La sociedad Que nos da Nuestro jefe Que nos da El cómo nos vemos A ojos de los demás Y siempre queremos Ser un 10 Absolutamente En todas las facetas Evidentemente Eso es imposible No podemos dar siempre El 100% En todo Si podemos intentarlo Y en cuanto a la relación Con nuestros hijos Evidentemente Nuestros hijos Van a ser más felices Si tienen una madre Satisfecha Tienen una madre Plena En todas sus facetas Que una madre Que renuncia Absolutamente a todo Están negadas Y al final Lo que acaba Es amargada Porque está renunciando A otras parcelas Que le hacen feliz El síndrome de la mala madre Es en sí Un síndrome Psicológicamente Iba a decir Detectable No sé Cómo se dice Técnicamente No El síndrome de la mala madre No es un trastorno Es el nombre Que se le ha puesto A este fenómeno Que está surgiendo Lo que sí es verdad Es que de este fenómeno Sí pueden surgir Otros trastornos Y problemas psicológicos Exactamente Trastornos que ya hemos hablado En programas anteriores Derivados del estrés De llevar ese ritmo de vida Caótico Y dando siempre el 100% Trastornos de ansiedad Sobre todo Y cuando ya la frustración Llega a su punto máximo En trastornos depresivos En depresiones Cuando ya la mujer Llega a creer Que está fallando A sus hijos Que está fallando A su marido Que no está siendo Todo lo buena Persona Que debe ser Lo que se le exige ser Lo que llega A un nivel de frustración Que le hace perder Las ganas Absolutamente Por todo Convirtiéndose En un trastorno depresivo Es decir No es un trastorno En sí mismo Pero sí va a derivar En otros trastornos Que ya sí serían detectables No es un trastorno Sino una causa ¿Y qué punto A qué elementos Tenemos que estar atentos Para saber Si estamos llegando A ese punto De síndrome de la mala madre? Pues en primer lugar Eso El sentirnos una mala madre En el momento Que una mujer Se siente una mala madre Tiene que sentarse Consigo misma Hacer un análisis Real y objetivo De cómo es su vida Y de cómo está Educando a sus hijos Y realmente ver Si eso es verdad O no es verdad Siempre partiendo De la base De que Tener tiempo Para ti misma Pedir que se respete Ese tiempo Y crear una independencia En tus hijos No es sinónimo De ser mala madre Al contrario Estás educando En eso precisamente En independencia Si tú a tus hijos Le das todo Lo que quieren Siempre que lo demandan Sus necesidades Al final Se convierten En exigencias Y no entienden Que hay otras cosas O otras personas Que también demandan Tu atención Y que tienes que atenderlas Que hay otros momentos O otras parcelas En tu vida Que tienes que atender Aparte de ellos Y eso al final Acabas educando A niños Que en adultos Se convierten En adultos Con baja tolerancia A la frustración Y a la espera Siempre hay que educar En la paciencia En saber esperar Es decir En priorizar Tus hijos también Tienen que aprender A cuáles son las prioridades No solo suyas Sino también De la gente Que tiene alrededor Entre ellas Su propia madre Eso por un lado Por otro lado Aparte de ser madre También eres esposa 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 Novia Pareja Como queramos llamar Tienes una vida social No una vida Ya no me meto Ni siquiera en la vida social Me meto en la vida La relación amorosa Familiar En este caso Exactamente Uno de los grandes fallos De muchas parejas Familiar O bien con una canguro O si nos vamos De viaje Un fin de semana Cuando los niños Ya son mayores Y dejamos a los niños Exactamente igual Es decir Tenemos que seguir Cultivando esos momentos De intimidad Y eso no te va a hacer Peor madre Lo que no podemos estar Es Estoy con mis hijos Y estoy pensando En que tengo trabajo pendiente Y estoy en el trabajo Y estoy pensando Que he dejado desatendido A mis hijos Y estoy con mi pareja Y estoy pensando En mis hijos No Como hemos dicho siempre Creo que además Es una de las frases También más repetidas En el programa No se trata de cantidad Sino se trata de calidad Es decir No No Cuanto más tiempo pases Con tu hijo No va a ser mejor Lo que si vamos a procurar Es que los tiempos Que tienes con tu hijo Sean de calidad Eso implica Apagar el móvil O silenciar el móvil Y no estar mirándolo Implica comunicación Y escucha Si vas a pasar Media hora con tu hijo Escúchalo Que sean media hora Que efectivamente estés pendiente Exactamente Comunícate con él Escúchalo Crea un clima de confianza Porque eso te va a permitir Una vez que ellos sean Un poco más mayores No tener la necesidad De estar siempre pendiente De ellos Sino que ellos En el momento que tengan Un problema Acudan a ti Y te lo cuenten Es decir Si aprovechamos esos momentos Y los hacemos de calidad Lo que nos vamos a ahorrar En un futuro Es esa necesidad Imperiosa De estar siempre Sobreprotegiendo A nuestros hijos No olvidemos que ellos Se tienen que equivocar Se van a equivocar Y es completamente necesario Que lo hagan No podemos estar Intentando siempre Que no cometan errores O intentando siempre Protegerlos al máximo Porque tampoco aprenden De esa manera Que tu hijo lo pasa mal No es plato de buen gusto Para ninguna madre Pero es que tiene que hacerlo Y eso no te convierte En peor madre Ni en peor persona Todo lo contrario Sino que estás educando A tus hijos En valores De hecho Concretamente Estás haciendo Lo mejor Probablemente Para tu hijo Para el desarrollo En ese caso Lo que estás haciendo Es eso Es crear una independencia Volvemos otra vez A los estilos de crianza Todo lo que estamos hablando Hoy Entra dentro de un estilo De crianza Democrático Escucha Comunicación Diálogo Negociación Todo para intentar Crear el día de mañana Un adulto sano Independiente Y eso pasa Por dejar que tu hijo Se equivoque Tú puedes estar pendiente De que su grupo De amigos Sea un grupo De amigos Correcto Pero no puedes estar pendiente Que tenga una riña Con uno de ellos Ni puedes evitarlo Tú puedes estar pendiente De que su colegio Sea el mejor colegio Posible Pero no puedes evitar Que su profesora Le regañe Tú puedes estar pendiente De todas esas cosas Pero hay otras Que se escapan De tu control Y no puedes echarte La culpa A ti misma Porque esas cosas Ocurran Ni decir que eres Una mala madre Porque esas cosas Ocurran Después Cuando entramos En el terreno Laboral Exactamente igual Tú tienes que cumplir Con tus exigencias Propias Es decir Si tu horario laboral Es de 8 a 3 Y no Se te exige Por parte de la empresa Más trabajo extra O no está dentro De tu contrato Me refiero Tú una vez Tú una vez que llega A las 3 Tú te tienes que olvidar De tu vida laboral Y centrarte En otros aspectos De tu vida Es decir No podemos llevar Las 24 horas del día Todas las parcelas De nuestra vida A la vez Es decir Cada una Tiene su momento De 8 a 3 De 8 a 3 Que es el momento laboral Y nos olvidamos Del resto de parcelas Pueden surgir contratiempos Evidentemente A ti a mitad de mañana Te llaman del colegio Que tu hijo Se ha puesto malo Pues es un contratiempo Si no te queda más remedio Que atender Pero no puedes estar Todos los días A las 12 de la mañana Mirando el móvil O llamando Al cuidador Que tengas por la mañana O llamando al colegio Preguntando si tu hijo Está bien O utilizando tu pausa Por ejemplo Para el desayuno Para pasarte por el colegio Para ver si tu hijo Está bien Porque te sientes culpable Por intentar Como hemos dicho Conciliar vida laboral Con vida familiar Creo aquí también Que tú ofreces unos consejos Hablamos siempre De la autonomía Del niño Y en este caso El programa debe estar Centrado en la madre En la madre Pues unos consejos también Para que la madre Sea autónoma Se tenga también Ese espacio Que necesita Evidentemente Ya hemos ido Puntualizando Algunos de ellos Hemos dicho El no sobreproteger Utilizar otro tipo De educación Una educación en valores Una educación En el diálogo En el que enseñes A tu hijo eso Que se tiene que equivocar A tolerar la frustración En que no siempre Las cosas salen a la primera O no siempre vas a obtener Lo que quieres Y tienes que seguir intentándolo Eso te va a permitir Como hemos dicho Que el día de mañana Si tu hijo Tiene un tropiezo En la vida Sepas resolverlo Por sí mismo Claro Ya no estamos hablando Ya no estamos hablando De niños pequeños Estamos hablando De adolescentes O de jóvenes adultos Que ante pequeños problemas Propios de la infancia Siguen recurriendo A sus padres Realmente eso no es sano No estás creando Un adulto sano Porque ya ha llegado A cierta edad Hay ciertos problemas Que evidentemente Tienes que saber resolver Por ti mismo Con otros Seguirás acudiendo A tus padres Y también como adulto Te equivocarás Y acertarás Pero tienes que saber Asumir Y seguir adelante Es decir Lo que vamos a intentar Es no dirigir La vida de nuestros hijos Sino intentar educar Dando consejos Yo desde mi opinión Y desde mi experiencia Creo que si hicieras esto El resultado podría ser positivo Pero no puedes decir Es que yo desde mi opinión Y desde mi experiencia Te digo que hagas esto así Porque si no te vas a equivocar No, no Pues déjalo que se equivoque Es que si no se equivoca No vas a aprender Y hasta que no se dé el batacazo No vas a aprender Esa es la diferencia Porque al final También lo que acabamos Es creando una madre Con un sentimiento de culpa Increíble Por todos los tropiezos De su hijo Así que nos vamos a olvidar De esa culpa Nuestros hijos tienen que tropezar Tienen que caerse Y tienen que aprender a levantarse Sacudirse el polvo Y seguir el camino Siempre con nosotros A nuestro lado Guiándolo Pero no intentando evitar Que se caigan siempre Eso por un lado Por otro lado También hemos hablado De el hacer Respetar nuestro tiempo Importantísimo Muy importante Si a ti te apetece Llegar a tu casa Por la noche Después de haber Estado jugando Con tus hijos De haber hecho Las tareas domésticas Después de haberlos bañado Y te apetece Estar en el salón Un rato A solas Leyendo Tienes que enseñar A tus hijos Que deben respetar Ese tiempo tuyo Y que ese es un tiempo Para mamá Ellos ya han sido atendidos Durante todo el día O te apetece Darte un baño O te apetece Ver una película Con tu pareja No tienes por qué Estar soportando Los gritos de tus hijos O la demanda constante Mamá Hazme esto Mamá No Eso Evidentemente lo vamos a conseguir Con el primer consejo Es decir Vamos a educar Dando consejos Claro Si logras que él Sea más independiente Él o ella El niño Pues evidentemente Podrás permitirte el lujo Te ganarás ese espacio A medida que va creciendo Que ese niño Se va haciendo más mayor Las demandas Serán menores Efectivamente Sabrá solventarla sola O solo También lo hemos dicho Cultivar la relación de pareja No podemos olvidarnos Que también tenemos Que también tenemos Una relación Con otra persona Íntima Y estrecha Que no podemos olvidar Muchos padres Al final acaban durmiendo En una habitación Ya no es ni colecho Es yo abandono mi dormitorio Para irme al dormitorio De mis hijos Porque estoy todo el día trabajando Y es el único momento Que tengo del día Para pasar con él Ya dijimos En el programa anterior Que el momento del sueño No tiene por qué ser un momento Para compartir con tu hijo Implica otras muchas Tienes otros muchos momentos En el día Algo muy importante Que también lo dijimos Con la comida No vamos a intentar Quitar nuestra culpa O vamos a intentar Suplir esos momentos Que no podemos pasar Con nuestro hijo Con regalos No Hemos dicho Preferible calidad Poco tiempo Pero de calidad Pero no Porque como solo puedo pasar Media hora con él Pues le voy a llevar Un regalo físico Porque nuestros hijos Tampoco valoran tantísimo Los regalos físicos Como nosotros creemos Valoran otras cosas Muchísimo más Probablemente el mejor regalo Que le puedas hacer A un niño Es compartir con él Un momento Pero compartirlo de verdad Sí, compartirlo efectivamente Y si te tienes que tirar Al suelo con él Y jugar con él Y si tienes que leerle Un cuento Poniendo todas las voces Y representándolo Eso es compartir Un tiempo De calidad No es cuestión De pasar mucho tiempo Con él No es necesario No sé si hay algún consejo más O alguna cuestión más En este sentido Que queramos Que quieras dar Yo por mí Con lo que has dicho Todo dicho ¿No? Fenómeno Porque hablamos Del síndrome De la mala madre También evidentemente Habrá padres Que tengan este síndrome Pero es verdad Que lo centramos Y se llama así Mala madre Porque habitualmente Ha sido ella La que tenía La carga familiar Por decirlo Habitualmente Y se ha incorporado Al mercado laboral Y no se ha repartido Esa carga Sino que ha tenido Que mantenerlas todas Evidentemente Claro Surge precisamente De eso Del hecho de Que la mujer Pasa de ser Única y exclusivamente Educadora Y organizadora Del hogar A cubrir Otras muchas facetas En la vida Por eso se llama De la mala madre Porque ha sido Un fenómeno Que ocurre Única y exclusivamente En mujeres Porque desde siempre Se ha entendido Que la mujer Es quien debe Llevar ese peso Sí, quizá también Hacen falta Un poco de sensibilización Aparte de los consejos Que hemos dado aquí También La figura del padre En este caso También tiene su peso O su responsabilidad Su fuerza A la hora de intentar Paliar este efecto Si hay una madre Que... A mí hay un comentario Que de hecho No me gusta Absolutamente nada Cuando a lo mejor Me llega alguna Mujer a consulta Muy estresada Por todo el ritmo De vida que lleva Y le pregunto Bueno, y tu marido O bueno, y tu pareja Ah, no, 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 no Yo estoy encantada con él Él me ayuda mucho No, perdona Es que no te tiene que ayudar Claro La responsabilidad es compartida Exactamente Seguimos todavía Asumiendo que el hombre En la casa Ayuda Claro O sea, tú eres la figura principal Y el hombre es... Ayuda Y te tienes que sentir agradecida Porque el hombre ayuda Nunca escuchará a un hombre decir No, no, no Yo estoy muy contento Porque mi mujer me ayuda en casa Es que no se trata de ayudar Se trata de que la responsabilidad Es de ambos Que es una responsabilidad compartida Claro No solo de fregar dos platos Ni tal Sino de llevar todo lo que se puede llevar En la casa Que implica también Evidentemente Criar a los niños Educarles Bueno, todo lo demás Y las tareas del hogar No se trata como tú dices De decir No, es que él Hay veces que me friega los platos Claro O él algunas veces plancha O plancha todos los días No Es que igual que se organiza el tiempo O se organizan las tareas Dentro del trabajo Por ejemplo De tu vida laboral Exactamente igual Se deberían organizar Dentro de la casa Claro Y hacer un planning de organización Y tú tienes estas tareas asignadas Estos días Y yo tengo estas tareas asignadas Estos días Porque es una responsabilidad compartida Y si los dos trabajamos Fuera de casa El mismo número de horas Porque yo tengo que tener Más carga delante Y aceptar tu ayuda Y además sentirme agradecida Por tu ayuda Si yo estoy exactamente igual De cansada que tú Claro Es algo sumamente injusto Desde luego Ya sabemos Ya hemos explicado Y hemos visto hoy Que es el síndrome de la mala madre Muchas gracias Alejandra La semana que viene Continuamos Abordamos otros asuntos También relacionados Con todo lo que venimos hablando Que va evolucionando Un poquito a poco Muchas gracias por estar aquí Gracias a nosotros como siempre Y a ustedes Muchas gracias por acompañarnos Tomen buena nota De lo que nos ha contado Nuestra psicóloga Alejandra Ferreras Ya saben La semana que viene Estamos aquí otra vez El lunes con Alejandra Y mañana volvemos Con Gran Vía A las 11 y media En Ceuta Televisión Con Ins savage Lo que Y K